Es uno de los rostros más icónicos del magazine Vespertino de Telecinco y lleva en el programa desde sus inicios allá por el año 2009. Sin embargo, en los últimos días han saltado los rumores de que el fin de Belén Esteban en Salva me podría estar a punto de llegar. De hecho, ha sido ella misma la que ha revelado que tiene intenciones de largarse a otro programa, y de la competencia. ¿Quieres conocer más detalles y enterarte de todo? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación. Belén Esteban quiere dejar la televisión La llamada princesa del pueblo lleva postrada delante de las cámaras desde que se dio a conocer su relación con Gesulín de Ubrique. Tras su separación del torero, se fue paseando de plató en plató aireando los trapos sucios de la familia Janeiro, y desde entonces se ha mantenido en el circuito mediático. De hecho, ha logrado convertirse en uno de los rostros más icónicos de la pequeña pantalla y de la cultura popular que rodea a la crónica social, pero todo tiene un límite y parece que ella ha llegado al suyo. En más de una ocasión, Belén Esteban ha confesado que tiene ganas de retirarse de la televisión y de vivir alejada de la constante presión que la opinión pública ejerce. Pero no puede hacerlo porque necesita seguir trabajando para pagar las facturas de su elevado tren de vida. Aún así, en los últimos meses han cobrado mucha fuerza los rumores de que Belén Esteban podría estar a punto de abandonar Sálvame de forma definitiva, especialmente a raíz de su última bronca con Jorge Javier Vázquez. La de Paracuellos estuvo alejada del programa durante varias semanas y su ausencia alimentó todavía más las elucubraciones, pero finalmente terminó regresando a su puesto de trabajo. Ahora, ha sido ella misma la que ha confesado que tiene la puerta abierta para empezar en otro espacio de la competencia. Es su fin en el magazín vespertino de Telecinco. Sigue leyendo, te contamos más detalles en la página siguiente. Belén Esteban confirma que se va a otro programa. Algunos colaboradores de Sálvame no tuvieron reparos a la hora de criticar la bochornosa actuación de Cristina Cárdenas en Viva la Vida, interpretando la terrorífica canción de Pesadilla en LM Street. Y Belén Esteban quiso sacar la cara por su amigo Raúl Prieto, director del programa, asegurando que el espacio no tuvo nada que ver en semejante espectáculo. Fue entonces cuando Jorge Javier le comentó en tono de broma, tú estás preparando el camino para irte a Viva la Vida. La respuesta de la de Paracuellos no dejó indiferente a nadie, yo el camino ya lo tengo preparado. De este modo, la colaboradora dejó claro que tiene abiertas las puertas del formato de los fines de semana de Telecinco, y por lo visto se está planteando aceptar la oferta. Lo cierto es que no es la primera vez que se baraja la opción de que Belén Esteban aterrice en Viva la Vida. Cuando protagonizó su última discusión con Jorge Javier Vázquez. Se publicó que la colaboradora estaba en negociaciones para marcharse al programa de Emma García, unas informaciones que podrían no haber gustado a sus directores de Sálvame. Teniendo en cuenta, además, sus rencillas en el pasado con Raúl Prieto. Se acerca el fin de la de Paracuellos en la corrala de Mediaset. Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente. Es su fin en Sálvame. Aunque la colaboradora dejó claro que tiene la puerta abierta en Viva la Vida y que se está planteando colaborar en el programa de Emma García, pero parece que su intención es compaginar esta nueva aventura con su trabajo en Sálvame. Belén Esteban no tendría problema en trabajar varios días a la semana más los sábados o los domingos, tal y como ella misma indicó en el plató del magazín vespertino de Telecinco. En el aire queda si sus jefes de la fábrica de la tele están conformes con que participe en un espacio de la competencia, especialmente si se tienen en cuenta las rencillas del pasado que la productora tuvo con Raúl Prieto. Según publicó Luke, el director de Viva la Vida no terminó muy bien con la fábrica de la tele ni con sus antiguos compañeros. Y por lo visto una bronca monumental con David Valdeperas y Jorge Javier Vázquez fue la razón que motivó su marcha de la productora. En medio quedó Belén Esteban, íntima amiga de todos los implicados, y lo cierto es que se le presenta una postura bastante complicada. La veremos finalmente en el programa de Emma García. ¡Gracias! ¡Gracias!